www.proyectosolidera.com Proyectosolidera.com Iniciamos labores Bandaña Popular Iniciamos El México por los siglos de los siglos El consentido para ustedes La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin agua Vamos a empezar con la rumba Y con este tema vamos a empezar a hacer la rueda Con mucho cariño Para la gente que le ha gustado siempre la buena música en México ¡Óyelo! Llegó la rumba De Tradición ¡Oye! Llegó la rumba Hija de clave ¡Vamos a empezar! Sentimiento y corazón ¡Empieza la rumba! Expresión de toda una raza ¿Vamos a empezar? ¡Vamos a empezar! ¡De откらい! ¡De rumberon! ¡Hijo de rumba y sabor! ¡Otesion de toda una raza ¡Venga! ¡Oscar de Tacubaya! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sigue la clave el rumbero ¿Cómo dicen? Acá de voz al cajón Dale distanza al corazón Y que comience el rumbero Sigue la clave el rumbero Sigue la clave el rumbero Sigue la clave el rumbero Y ese día, Wouldy Kierón Acá de voz al cajón ¡Sigue la clave el rumbero! Avisenle a mi vecina que aquí estoy Sigue la clave el rumbero Sigue la clave el rumbero Venga directo Sigue la clave el rumbero Al final de Ring Enten arbeiten työ velas Sigue la clave el rumbero ¡Venga! Pero no me la maré porque me enloque Sigue la clave el rumbero ¡Lo claro! Como dice el señor. Para Martito Sánchez y Jorge. Y su danza del amor. Venga. Venga. Cuba, Cuba, Cuba bella. Sigue la clave. Como dice el señor. Nacer en esta tierra. Sigue la clave. ¡Venga! Uy, eh. Sigue la clave. Ya ya, ya. Sigue la clave. A la rumba yo no voy más sin Chano. A la rumba yo no voy más sin Chano. Pero ella murió, Chano. A la rumba yo no voy más sin Chano. Venga y el gozo delido. Todo el acto y todo el día. Porque dice que usted el señor no está tocando. Para la señora Adela, de parte de sus hijas, para Magical de la Popular. Al señor de los rumeros, Heddy, por esa oranda, esa oranda, así suena. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. ¿Cómo suena? Heddy, por esa oranda, esa oranda, así suena. Saludos, Ruba Andillana, de Checho y César, para la organización de los traviesos, para el pecho, y a Buñecharro, para el Sabuco de la Carrera, la banda de la Palma. ¡Adiós! ¡Urientristo con Buñezcar, la banda de Valle de Perú! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pero, pero, o estar tratando hasta mañana si es posible! Porque mi aladito lo que le sobra es como un tirero Para cantar en cara con un panso y un buen bolero Pero que siga cantar también porque no sigo juego Pero que siga, que siga, que siga Cuidado es pa'lante, no tengo freno Pero que siga, que siga, que siga Que voy haciéndote freno Pero que siga, que siga Cámarito, cámarito A la rumba yo no voy más hinchano Sigue la clave Sigue la clave Sigue la clave Mira, mira como suena Le vendo sabor para el coro Sigue la clave, que siga, que siga Sigue la clave, que siga No pico sabor La bueno es lo que quiero Para el son del caballo A que el topo da ese con gol Y los famosísimos cuantos del equipo argentino Para Peluye, Peluye, Pirrús Para el gorde de los arroces Ruta 52 Si la clave es rumbero, pero no me la pago en todo el mundo Si la clave es rumbero, sin la lumba yo no puedo Si la clave es rumbero, Dios tú sabes que no miento Si la clave es rumbero, por esa hora anda, por esa hora sí, a fin Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma La música de los barrios en México Pero, pero, voy a estar cantando hasta mañana si es posible Pero, voy a ser mirada y son lo que le sobran a mi Pero, pero, para cantar un panso de un buen bolero Pero, pero, que si es posible que sea un gran tiempo que no me la pago en todo el mundo Pero, pero, que si es posible que sea un rumbero, pero, pero, que si es posible que sea un rumbero Sigue la clave es rumbero, pero, que si es posible que sea un rumbero Sigue la clave es rumbero, pero, que si es posible que sea un rumbero Sigue la clave es rumbero, pero, que si es posible que sea un rumbero Sigue la clave es rumbero, pero, que si es posible que sea un rumbero Sigue la clave es rumbero, pero, que si es posible que sea un rumbero Mi cielo, mi prieta linda Si es que me lo pides hasta el fin del mundo Yo me voy contigo Yo me voy contigo Que buenísima onda que ustedes se divierten en este programa Voy a dedicarle este tema a los enamorados Que siempre les ha gustado la música que hemos dedicado A miles y miles de personas Pero hoy voy a dejarles un tema Que usted alguna vez escuchó con este sonido Y era una vez donde se dedicábamos a los enamorados Y principalmente a aquellos que sentían lo mismo De amor igual amor Química igual a química Cuando hay amor y el recíproco es tan bonito Tan bonito y tan hermoso Que con esta melodía yo conquistaba miles de parejas Y con mucho gusto yo se lo dejo en esta noche Óigalo Si ya me nos dice Estamos hechos de la misma química ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Alexa! Tienes la misma química Eres algo científica ¡Vamos a darle! Tenemos la misma química Tú y yo ¡Vamos! Quieres la misma química Eres algo científica ¡Vamos! 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 Coinciden nuestras dos vidas Eres amor ¡Vamos! Para mi garganta la Barbie Para Cheche Sonido romantillana Que yo ¡Dector Morales! Bailamos Reimos Charlamos Vía telefónica De la música de ayer La salsa y la sinfónica Del brindis en el hotel De la rosa y el clavel Coinciden nuestras dos vidas Tienes la misma química que yo Tienes la misma química Eres algo científica Tenemos la misma química Tú y yo Tienes la misma química Eres algo científica Tienes la misma química Tú y yo Tú y yo Raúl López Chalamos, reímos Chalamos vía telefónica De la música que yo Con los hermanos David Hermanas de San Pancho La salsa y la sinfónica Del brindis en el hotel De la rosa y el clavel Coinciden nuestras dos vidas Tienes la misma química Que yo Que yo Nuestros ojos en los que te encuentran Hay razón Tienes la misma química Y yo Tienes la misma química Eres algo científica Tienes la misma química Y yo Tienes la misma química Eres algo científica Ah El panter Tenemos la misma química Porque tu vida es Positiva Y yo Tenemos tu y yo Esto es amor La misma química Nuestros ojos se buscan Se encuentran Y al encontrarse Nos llenamos de emoción Tu y yo Comida Navidad Tienes la misma química Este sentir es físico También científico Reina del Guagua Tenemos tu y yo Y Raul Otis La misma química Sé que lograremos felicidad Porque tenemos La misma química Tenemos tu y yo Esto es amor La misma química Este sentir es bonito Porque bailamos Charlamos Reímos Aquí hay amor La música La música se va a caer En los muertos Y la misma química Es un pueblo A ver a ser de Tacubaya Así como en Acapulco Así como en Acapulco Así como en Acapulco La música se va a caer La música se va a caer La música se va a caer Que Allí Y Raul Otis Ingresa Que va a caer Porque bailamos Y elmaking Acompáte A la música se va a caer Que baila Vendor Nosotros En la jurida, en Bebé y en Tomás, pueden estar técnicos de Sonidas London. Saludos para Rodi y la Danis, Ardís, Gondonimo, Pollito, Chaco, Cocón, Pazalota. Tenemos tú y yo, esto es amor, la misma química. Es que siento tanta alegría, porque he llegado a la vida mía. Saludos para el amor del ingeniero Pedro, para Maricela. Una mezcla de caricias, con una mezcla de dulzura, ¡ay qué rico es! ¡A la coquís, mi comad! ¡A la coquís, mi comad! ¡La ruletera del amor, que le quitaron el traje! ¡Química, química! ¿Por qué no paga las cuentas? A sentir tan lindo, lleno menos de cariño, y dame la felicidad. A mí me gusta tu química, también científica. A mí me gusta tu química, llena de amor, y de emoción. A mí me gusta tu química, y es que... A mí me gusta tu química, porque bailamos, charlamos, reímos, ¡aquí hay amor! Saludos para la cálica. Le mande a ese novio Francisco, que como lo quiere. ¡Vaya, papá, papá! ¡Echa la pincha de castrosos! ¡Echa a pincha de pincha! ¡Vaya! ¡Vaya, disán, disán! ¡Sonido escandaloso! Tenemos tú y yo, esto es amor, la misma química Es que siento tanta alegría, porque has llegado a la vida mía Tenemos tú y yo, esto es amor, la misma química Una mezcla de caricias, una mezcla de dulzura, ¡ay qué rico es! Tenemos tú y yo, esto es amor, la flor más bella de Xochimito Hola, Javini, mi esposa, familia Jackson Química, 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 a mí me gusta tu química Quiero llenar de cariño, a mí me encanta tu química Dígame la felicidad, a mí me gusta tu química Química, química, a mí me encanta tu química También científica, a mí me gusta tu química Quiero llenar de amor, a mí me encanta tu química Y de pasión, a mí me gusta tu química ¡Vamos! A mí me gusta, a mí me encanta tu química Y es que... ¡A mí me gusta! ¡Salud! ¡Salud! Música La música siempre lo he dicho fuerte y querido Es tan hermosa y linda la música que usted lo baila como usted quiera Voy a mandarle un saludo al sonido escandaloso en abril, su aniversario todo gratis Queremos mandarle un saludo con mucho gusto a la gente de... PlatitoSomero.com El viernes 19 de abril en la cancha de Londiones, aquí mismo Señoras y señores voy a dejarles una de las cumbias lindas y hermosas que siempre he dedicado al público Y de esta manera usted va a bailar una cumbia que estoy completamente seguro usted lo va a disfrutar Así para poderle mandar un saludo a Oscar Rincón Sonidero Vámonos a bailar cumbias lindas y hermosas de Colombia, Raúl López Colombia te espera, óyelo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Pensándote, pensándote, pensándote, la paso pensándote Quediéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Quediéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andará Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andará Y yo sufriendo con quién estarás Y yo sufriendo con quién estarás Yo vivo queriéndote La paso pensándote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Charly ¿Cómo se llama? Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Explotador Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo pensando por dónde estarás La flaquita Y el Panther Y Laura de la Percisa Y ya estamos Hay, hay, hay Vuelto 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 No es Espera Pensándote, pensándote La paso pensándote Quiriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Quiriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Me casó con mi vida Me la más consentida Por mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Que lindas cumbias de veras Lindas y hermosas cumbias Y le damos la bienvenida A la flaquita de oro De la San Felipe de Jesús Recordando aquellos ayeres De Club de Mayá Cuando el señor Héctor Morales Ingresaba y quería que lo enseñaran a bailar Y al fin lo consiguió Pero bueno, vamos a bailar Se trata de bailar Guarachos lindos y hermosos para usted ¡Oíganlo! ¡Báinamá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Qué linda la leche en el! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Viene como un ritmo de la música Repicando bien los cueros Y tocando ¡Oh, guanco! Trae un secuito de mil rumberos Que dicen los que la vieron Que la rumba ¡Vamos a bailar! 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 La rumba es la reina ¡Venga! La Rumba es la reina Ahí vamos a gozar, caballeros La Rumba es la reina La Rumba es la reina Ahí reina, Rumba, Rumba, reina Reina, Rumba, Rumba, reina Ahí vamos a bailar Que la Rumba es la reina del mundo ¡Oh, oh, oh, oh! Caballeros, la Rumba es la reina ¿Cómo estás? ¿Qué tan rápido cambiaste, Bixones? La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Rompelos Arriba, pancho Isamovic, papavis Ariana, Armando Iragüeri y el Chaparro La banda de los Benito Juárez Atencanos los dos Vamos a bailar, vamos a bailar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba La rumba en la reina Ay, reina, rumba, rumba, reina, 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 de Rabia, reina Vamos a darle, vamos a darle, Charmín Piña, los amores de Valle de Guadalupe. Vamos a darle, Charmín Piña, los amores de Valle de Guadalupe. Vamos a darle, Charmín Piña, los amores de Guadalupe. Vamos a darle, Charmín Piña, los amores de Valle de Guadalupe. Vamos a darle, Charmín Piña, los amores de Guadalupe. Vamos a darle, Charmín Piña, los amores de Guadalupe. Charmín Piña, los amores de Guadalupe. Charmín Piña, los amores de Guadalupe. Chico, 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 los amores de Guadalupe. compartidos, linda melodía, escúchelo, si esto suele tener parte de su historia, usted analíselo, usted autocritíquese, usted dice si vale la pena o no vale la pena, labios compartidos. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo, amor fugado, para vencer llegando de mi crecimiento, me dejame encima y si me tiras a un lado, me vas a otro cielo si regresas con un gris, me tienes como un perro a tus pies, otra vez mi boca insensata, me voy a caer en tu piel, me voy a caer en tu boca y provoca, con todo cariño para el público en tus pechos a tu par de pies, labios compartidos, labios divididos de amor, yo no puedo compartir tus labios, ya comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, oh no, oh amor compartido. Amor mutante, amor mutante, amigo con derecho y sin derecho de tenerte siempre, Colombia tenías que ser, y siempre tengo que esperar y paciente, el pedazo que me toca de ti, Colombia tenías que ser, relámpagos de alcohol, las voces lloran en el sol, mi boca en llama es torturada, teniendo desangelada, luego te vas, para Viridiana, de parte de la espinosa, otra vez mi boca insensata, me voy a caer en tu piel de miel, vuelve a mi tu boca, tú eres, va a caer a tus pechos a tu par de pies, labios compartidos, labios para mi princesa con amor, que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, que me parta un rayo, que me entierre el olvido, pero no puedo más, compartir tus labios, compartir tus besos. Si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, siempre dicen, esto es sencillo, amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimas y me tiras a un lado, para los patos del mar, me vas a otros cielos y regresas, me tienes como un perro a tus pies, otra vez mi boca insensata, me voy a caer en tu piel, vuelve a mi tu boca y provoca, no pa' caer en tus pechos a tu par de pies, labios compartidos, labios divididos, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, oh no, oh amor compartido. Amor mutante, amor mutante, amor mutante, amor mutante, amigo con derechos y sin derechos de tenerte siempre, y siempre tengo que esperar y paciente, el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces lloran en el sol, mi boca en llamas torturada, te desnudas angelada, luego te vas. Relámpagos de alcohol, las voces lloran en el sol, mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel, labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, que me ponen tus rayos, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, labios compartidos. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo. Eres todo lo que yo quiero tener, pero no te comparto mujer. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo. Eres todo lo que yo quiero tener, pero no te comparto mujer. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo. Y comparto mis días y el dolor, pero no puedo compartir tus labios. Te amo con toda mi fe sin medida... Te amo, te amo. ¡Gracias! Buena melodía que dice de Hugo y nada menos la música de Colombia por los siglos de los siglos. ¡Óyelo! Algunos dicen y se lo dedicaron a unos quemados, otros dicen que es para ella. Se llama y nos dice la historia de la malagradecida. ¡Ahí lo va! ¡Oye! ¡Malagradecida! ¡Raúl López! ¡Empieza la cumbia es adorámico! ¡Oye! ¡Música! ¡Malagradecida! ¡Vamos! 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 La malagradecida ya murió, la malagradecida ya se fue. Oscar de Paco vaya otra vez. La malagradecida ya se fue. Triste y apurado, vivía yo por ti. Seguí tu camino para luego sufrir. Del mucho alecho, hay mucho trecho, eso te cae a ti. ¡Samores Raúl López! La música más grande en México. ¡Colombia de corazón! ¡Oye! ¡Malagradecida! Marquitos Salcedo, Marquitos Salcedo, Marquitos Salcedo, ¡Venga! ¿Quién es? La malagradecida ya murió, la malagradecida ya murió. La malagradecida ya murió, la malagradecida ya se fue. Triste y apurado, vivía yo por ti. Seguí tu camino para luego sufrir. Del mucho alecho, hay mucho trecho, eso te cae a ti. ¡Vamos a bailar esta noche! Lo que se ama no se maltrata, te burlaste de mí. ¡Colombia de corazón! Ya se fue, es mejor, no la quiero ver Cumbia, que cosa, cumbia, que cosa, cumbia, colombiana, allá nos vemos Y todo el estado técnico se queda, con pinches huevones y con gazanes, y yo me voy Cumbia, colombiana, agüero La música es el alma de todos los pueblos, pueblos y música, es un pueblos y nada Para el conuco y la valla de la ruta 52, va de su móvil para todos Prodigozumdeo.com Que bonito, que bonito Venga, 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 venga La mala agradecida ya se fue, la mala agradecida ya murió Reina, vencida ya se fue, el hermano de Chavita Puedo hacer que la vida, no te toque sufrir, porque sabe mi feo Como te siento infeliz, que bien lo hiciste, que bien fingiste, parecías una actriz La mala agradecida ya murió, la mala agradecida ya se fue, la mala agradecida es mejor, no la quiero ver Para el señor Silberio Rodeo Centenario Y la gente de Salida Virgo Se va, se va, se va La mala agradecida La mala agradecida La mala agradecida La mala agradecida Música Música Sculpio 69 Sculpio 69 Música Música Música